Música Seguimos aquí en Chicago Bueno, estamos conociendo las calles Pero, ya me ha venido, pero tenemos que conocer más Síganme, acompáñenme a ver este video Espero que les esté gustando Y, pues bueno, vamos a continuar Aquí estamos viendo el metro El metro de la ciudad de Chicago Ya saben que es elevado, pues bueno Este es una estación del metro La verdad, también estaba buscando porque Muy pronto la voy a utilizar Vamos, rápido, rápido Ah, miren ese clásico Es un Bentley Síganme, síganme, síganme ¡Suscríbete! Llegamos al Llegamos al Millennium Park O más bien conocido donde está el frijolito Pues bueno, vamos a acercarnos Al Árbol de Navidad para verlo Y pues bueno, yo los voy a dejar con estas Vistas, espero que les esté gustando Así que Seguimos Con el Seguimos con el video Pues bueno mis amigos Estamos aquí en el árbol Vamos a hacer algunas tomas Seguimos aquí en el Millennium Park de Chicago Y pues bueno Espero que estén disfrutando el video Vamos a recorrer Algunas calles de aquí de Chicago Pero vamos a hacer algunas tomas Si no hablo mucho es porque Pues no sé, todavía me da Casi como pena hablar Pero pues bueno Vamos a ver Qué onda aquí Cómo está el ambiente Y pues bueno, espero que les guste Ya saben Mi nombre es Ipor los OXX Y en mis redes sociales Y saludos A Frank Flow De allá de México De Teucaltiche Que es un buen rapero Y pues bueno Vamos a seguir viendo estas Tomas que voy a hacer Tomas que voy a hacer Atle de México Juntos Noticias Portas Aloби Tomas que ya Estoy embarazada Tomas que tuve T Steむ No Tobi Tomas que Gracias. 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 Amigos, como está haciendo frío, vamos a entrar al café Nutella. No sé cómo se llama, pero es de la marca Nutella. Vamos a entrar a tomarnos un café o un chocolate. Y, pues bueno, ahí está el café, miren. Vamos a entrar aquí. Seguimos todavía aquí en el centro de Chicago. Vamos a entrar y, pues bueno, vamos a pedir algo calentito porque sí, la verdad, estaba frío. Estaba frío aquí afuera. Entramos al café Nutella y, bueno, vamos a pedir algo. Vamos a ver las cosas que hay aquí en el café Nutella. Ahí están los precios. Los precios del café de Nutella. A ver, a ver qué vamos a pedir. Y ahorita les sigo grabando aquí para ver. Miren, te graban tu Nutella, te lo graban con tu nombre. No sé qué precio tiene, pero vamos a investigar. Son los postres que venden. Son los postres que venden con Nutella. Y, bueno, pues, Nutella más grande. Son los precios de Nutella. Son los precios de Nutella. Compramos una taza Al ratito les voy a hacer un Bueno, al ratito se los muestro la La taza, es una taza Ahí tienen La tacita, tiene el centro de Chicago Y bueno, pues dicen Hotel a café Estamos aquí, vamos a esperar nuestra orden Y bueno, pues Continuamos con el video Bueno, pues ya nos llegó nuestra Comida, nuestro postre Pues bueno, yo me pedí Un Expresso Nutella Algo así se llamaba, no me acuerdo como se llamaba Y una crepa De fresas Con bananas, creo ¿Y qué más? ¿Qué es? Ay no sé, es como un cappuccino Pero con Nutella, ya saben aquí todo es pinche Nutella Pero bueno Y bueno, pues vamos a Degustar esto, fíjense nada más Starbucks Límpiate los ojos cabrón Estamos aquí probando nuestro Expresso A ver, vamos a probar El Expresso de aquí de Nutella A ver Está muy rico Uh, no mames Está chingón el Expresso La verdad ya se lo recomiendo Ahora vamos a probar El Expresso No, es como cappuccino Pero de Nutella No sé cómo se llama La honesta Está muy rico No está dulce La verdad no está dulce Y eso es Eso es bueno para Que no nos haga daño A la crepa no Porque bueno Pues ya Hemos probado una crepa Y pues ya saben Que es una tortilla Con chocolate Pero bueno Vamos a seguir Robando Vamos a seguir Robando esto Vamos a seguir Estamos aquí Afuera de la tienda Macy's Chequense nada más Estaba viendo este adorno De navidad La neta estaba muy chingón Nada más Está muy bonito La verdad Creo que vamos a entrar A la Macy's Vamos a ver Y pues bueno Vamos Seguimos aquí En las calles de Chicago Estamos disfrutando Un dominguito Chequense nada más La mérida En las calles de Chicago Está muy bien La mérida La mérida Pues bueno, aquí lo tienen, el icónico Teatro Chicago, que data de 1900 no sé qué. Pues bueno, la verdad es que tienes que venir algún día en tu vida, si tienes la oportunidad, si tienes el dinero, si tienes todas las posibilidades, ven a ver este hermoso teatro que se ve, aquí en la ciudad de Chicago, en el downtown. Pues bueno, los dejo con unas imágenes que voy a tomar, ya saben cabrones, síganme en mis redes sociales. Este es el icónico Teatro Chicago, aquí en el downtown. Y pues bueno, miren, ahí dice que se inauguró, creo que se inauguró en 1921, tiene varias placas. Y pues bueno, mis amigos, así es este bonito teatro de Chicago. Y creo que les está gustando el video. Vean nada más. Aquí tenemos nuevamente, para que lo vean. Aquí creo que se presentan los comediantes de stand-up. Ya ven que Chicago es la cuna del stand-up. Pues bueno, aquí están las grandes presentaciones de los stand-uperos. Y estamos en esta bonita calle de Chicago. Vemos aquí pasando el metro. Y bueno, por esa puerta, creo que entran los artistas y eso es un callejón. Donde vive Spider-Man. No, no sé qué, no sé. Y pues bueno, está muy bonito el teatro. Es muy impresionante las luces. Nos hace recordar esos años de 1900 y tantos. Cuando se iluminaban las calles así con esos focos. Pues bueno, está muy bonito el teatro. Y pues bueno, vamos a seguir de abajo aquí en la ciudad de Chicago. Pues bueno, andábamos caminando ya para regresarnos a tomar el tren. Y que nos perdimos. Nos perdimos, pero dimos con este pequeño, bueno, mercadito. Pero yo lo conozco como tianguis allá de Irán en mi pueblo. Este, y dimos con este tianguis navideño. Donde venden, este, ay wey, un montonal de cosas. Desde chocolate caliente hasta vino caliente aquí. Creo que es vino de... Vino caliente y te regalan tu taza. Pero pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué onda, a ver cómo está. Síganme. Es un puesto... Creo que es un puesto... Belga o Alemán, no sé. Pero miren, chéquense. Venden este tipo de botas. Que son para las cervezas. Son tarros europeos para las cervezas. Como esta bota tiene un precio de 35 dólares. Y este cuesta 22 dólares. Este cuesta 24 y así. Procesivamente. Está muy chingón. Estos son como estos tarros. Les aprietas así. Y se levanta la tapa. Estos cuestan... Ay wey, cuestan 54 dólares. Los más grandes de arriba. Estos cuestan... El de allá cuesta 200. Y luego 159. 100. Pero este cuesta 10. Está muy barato. Pero bueno. Vamos a seguir. Con los puestos. Estrellas. Ah, no sé qué sean esos. Bueno, está muy chido la neta. Gracias a Dios nos perdimos. Y dimos con este mercadito. Creo que es europeo. La neta. Pero bueno. Vamos a... A seguir viendo. Vamos aquí alrededor de los edificios. Como que es una placita. Miren, chéquense nada más. La neta se ve muy perra la iluminación y todos los puestos. Vamos a seguir viendo. Este es el área de comidas. Todo es alemán. Creo que es alemán y belga. No sé. Bueno, la neta está muy... Está muy chido. Que venden... Comidas, souvenirs y todo. Y por supuesto, todo de navidad. Miren. Este es... Esto es comida alemana. El asado alemán. Esto es como una taberna o algo así. Aquí venden nacimientos y figuras religiosas. ¿Qué están haciendo? Hi. Venden rosarios. Para que se pongan a rezar cabrones. Más comida. Más comida. Ah, un perro. También un perro alemán. No sé qué sean, pero parece como soya. Bueno, pues seguimos aquí. Si hay algo chido, pues ya saben. Se lo voy a grabar. Son esferas pintadas a mano. Y ahí están mostrando cómo las hacen. Ahí están mostrando cómo las hacen. Son adornos de navidad. Todos esos adornos de navidad de Alemania. La verdad está muy chido el mercadito. Y venden ropa para el frío. Y muchas otras cosas. Vamos a seguir grabándoles. Venden esferas. Pues bueno, mis amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y no olviden suscribirse a mi canal. Seguirme en mis redes sociales. Yo me despido de ustedes. Desde el Metra. Desde el Union Metra. No sé cómo se llama. Pero la pinche estación de donde sale el puto tren. Yo los veo en el siguiente video. Nos vemos. Adiós.